Bueno, hola, mucho, mucho gusto hoy tener un invitado muy especial en la bitácora. Mi nombre es Mario Blitzman y ya tenemos a Andrea Riaño desde Australia. Y vamos con nuestros invitados que están en Francia o en España. Estamos en España ahora mismo. En España. Sí. Y Andrea va a dar una presentación de a quién tenemos el honor de tener hoy con nosotros. Bueno, primero que todo, bienvenidos Carolina y Jean-Pierre. Para nosotros es un honor tenerlos en nuestro programa el día de hoy. Igualmente, muchas gracias. Estamos muy agradecidos. Gracias por habernos invitado. Gracias por acompañarnos. Quiero presentarles a Jean-Pierre, que es la persona a la que vamos a entrevistar el día de hoy. Jean-Pierre Garnier-Malet es un físico francés que cuenta con un doctorado en mecánica de fluidos y es autor de la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo, la cual la descubrió en 1988. También es autor de varios libros, como por ejemplo, Cambia tu futuro contra los territorios del poder. Cambia tu futuro por las aperturas temporales, cuidado. No tenemos que ver con... Cambia tu futuro por las aperturas temporales, Andrea. Cambia tu futuro por las aperturas temporales, correcto. También tenemos el doble cómo funciona. Aquí Mario está proyectando este libro. También contamos con la fuerza de lo invisible. Y su último libro, el cual es un gran descubrimiento, que podemos verlo por acá. Correcto, sí. Bueno, yo quería también, bueno, agradecerle a los dos y a Carolina por hacer la traducción. Y les voy a comentar cómo llegué a saber sobre Jean-Pierre, que es interesante. Él va a te parler de mí, d'abord, y saber cómo ha été connu. Hace poquito hice un viaje en el sur de Argentina, en la zona de Bariloche, y me encontré con un médico amigo. Él va a encontré a Bariloche, en Sud-Argentina, en un médecin ami, ici. Entonces, como él me sigue siempre en los programas, me dijo, vos tenés que invitar a Jean-Pierre Garriere Malet. Dice, porque es un genio. C'est lui qui me ha dit, il faut que te invites Jean-Pierre Garriere Malet, parce que lui c'est un genio. Y a partir de ahí, me empezó a contar un poquito sobre esta teoría. Y, bueno, ya no sé si es teoría, ¿no? Y me compré uno de sus libros, el doble. Y empecé a leerlo, y me pareció fascinante, ¿no? Y después me di cuenta que mucha gente ya estaba también muy interesada en escuchar realmente un poquito más sobre esto. Y me gustaría, o nos gustaría junto con Andrea, que cuando nos hables, nos hables como en el libro, como que somos un niño que está del otro lado, y nos enseñamos como palabras simples para que todos puedan entender realmente de qué se trata esta teoría. Para esta entrevista, me gustaría que tú nos hables como un niño, en el libro del doble, para que podamos comprender eso como un niño, comprender la teoría. Sin dificultades. Sin ninguna dificultad. Perfecto. Entonces, me gustaría que nos empieces contando qué es la teoría del desdoblamiento y el espacio en el tiempo. Si te voy a bien comenzar por nos raconter, ¿sí cuál es la teoría del desdoblamiento y el espacio en el tiempo? No es tan fácil de resumir. Pero podemos decir una cosa. Y es que vivimos en varios tiempos al mismo tiempo. Y es esa la gran dificultad de la comprensión. Y esa es la gran dificultad en entenderlo. En mismo tiempo, en dos lugares diferentes. Podemos intentar entender eso. Y en mismo tiempo, en dos tiempos diferentes. Es ya mucho más difícil. Y si mezclamos ambos, es todavía más difícil de entender. Pero el problema está tan solo en cuestión de la anticipación. Porque es el modo de vida totalmente indispensable. Y el desdoblamiento del tiempo permite la anticipación permanente. Pensamos que vivimos en un desconocido total. Y sin embargo, anticipamos siempre cada instante de nuestro tiempo. Esto se sabe a nivel de partículas. Que todas las partículas poseen potenciales. Que a cada instante eligen su potencial. Que las partículas desdobladas reciben la misma información en el mismo tiempo. Que las partículas desdobladas reciben la misma información al mismo tiempo. Y también sabemos que recibimos informaciones anticipativas. 0,5 segundos antes de saberlo. De hecho, son experimentos realizados por Benjamin Libet, otro premio Nobel. Curiosamente, no es un verdadero premio Nobel. Los científicos se vieron obligados a inventar un premio Nobel para él. Porque no se podía rechazar todo lo que él decía. Pero, por otro lado, ¿de qué manera explicar una anticipación de manera científica? Y es justamente ahí en que la teoría del desdoblamiento viene a contestar estas informaciones. Y esta teoría era conocida antaño. Yo he podido demostrarlo. Con la ayuda de textos antiguos. Y es ahí la importancia de esta descubrimiento. Es lo de saber que hace miles de años Los escritos sumérios, en particular, los escritos grecques, Los escritos sumérios, sobre todo, los escritos grecos también, muestran que esta teoría era conocida. Que no había ningún dogma detrás. Que no había ningún dogma detrás. Que era tan solo una teoría. Cuando, sin embargo, se han inventado tantas cosas De manera dogmática Porque ya no teníamos las explicaciones científicas necesarias. La teoría del desdoblamiento del tiempo Permite de suprimir dogmas inútiles. Pero la gran descubrimiento, si queréis Pero el gran descubrimiento, si queréis Pero el gran descubrimiento, para hacerlo así Es verdaderamente la anticipación No tenemos casualidad en ese sentido exacto del término Vivimos a cada instante algo que ya es conocido En un tiempo que para nosotros no existe Pero recibimos informaciones de ese tiempo Que nos permite a cada instante sobrevivir O de mieux vivir O vivir mejor Cuando ignoramos la ley Podemos volvernos esclavos de informaciones anticipativas C'est presque lo que está ocurriendo actualmente Por la falta de conocimiento de la anticipación Tenemos la sensación que nuestro cerebro fabrica nuestros pensamientos Cuando sin embargo nuestro cerebro descifra informaciones anticipativas Esto es lo interesante que hay que saber Porque siempre tenemos la sensación de ser dueños de nuestros pensamientos Y no es así Nuestros pensamientos son consecuencias de informaciones anticipativas Que nos son dadas por otros tiempos Que nos son dadas por otros tiempos Otras realidades imperceptibles Entonces, evidentemente, en las explicaciones que podemos dar de ello Hay tantas cosas locas, maldichas Inexplicables Que restan en la memoria de las personas Que todavía están en la memoria de las personas Y la gran dificultad es la de entender que la teoría científica Es exacta No supone hipótesis tontas Y que hay muchas cosas que se vuelven explicables Aunque solo sea la manera en que funciona nuestro cerebro Esto es lo que podemos decir en primer lugar No, no, no se oye, Mario No se oye Ahí está Andrea, le dejamos una pregunta Pero antes, perdón, le voy a hacer una pregunta antes ¿Quién nos envía esta información? ¿Quién nos envía esta información? Ah, bueno, justamente, una cuestión muy interesante Que si el tiempo está desdoblado Es que la percepción del tiempo es diferente Según ciertos espacios desdoblados Entonces, ¿para qué sirve un desdoblamiento del espacio y del tiempo? Si no es para vivir al mismo tiempo en dos tiempos y espacios diferentes Evidentemente, hay que concretizar todo esto Porque se han dicho tantas cosas tontas acerca de esto Que la gran dificultad es suprimir todo lo que no es científico Cosas basadas en dogmas Cosas basadas en dogmas Cosas basadas en dogmas Cuando un desdoblamiento Todo el mundo sabe lo que es Todo el mundo sabe lo que es ¿Veis que en este tema del quantum de energía En un tiempo que no existe? En un tiempo que no existe Esto significa primeramente que no hay tiempos nudos Porque hace falta, ¿no? Que la energía pase por un tiempo que existe Y veis que en nuestro tiempo Eso da la sensación de una llegada brutal de una energía Podéis pues imaginar que en otro tiempo Esta energía tarda tiempo a darse a conocer por la partícula Esa es la dificultad que tenemos en entender el mecanismo Es que para nosotros estamos acostumbrados a vivir en un tiempo dado Un antes, un durante, un después Todo el mundo conoce esto Si de repente le dices a alguien que el después puede ser antes En otro tiempo En otro tiempo O sea que ya ahí nuestra pérdida, nuestra lógica se pierde La gran dificultad pues es de imaginar que el tiempo No es percibido de la misma manera En espacios en desdoblamiento Y ahí la gran dificultad En plus de eso La impercepción De una realidad existente Permite pensar que no existe Entonces es un poco difícil de este lado O sea también es algo difícil por este lado Como se dice, lo imperceptible Todo el mundo sabe que existe Aunque solo sea a través de los sueños Pero de ahí a ver cuál es la ley que dirige todo eso Pero de ahí a ver cuál es la ley que dirige todo eso Y por qué esa ley Y por qué esa ley Por qué un desdoblamiento Entonces es más complicado Eso evidentemente es más complicado Entonces yo te he entendido decir Todas las partículas hacen lo mismo Somos un conjunto de partículas ¿Verdad? 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 Dos partículas desdobladas Estamos desdobladas Estamos desdoblados Y en intrincación Con un doble Pero ahí donde podemos ir más lejos Pero ahí donde podemos ir más lejos Que ha sido justificado Que ha sido justificado con experimentos Que también ha sido justificado con experimentos Recibimos informaciones Dos tercios de segundo antes de saberlo De hecho nuestro cerebro descifra esas informaciones Y vivimos esclavos de esas informaciones Es igual importante saber quién es el que da esas informaciones Porque si no sabemos vamos en la casualidad más total Y no hay casualidad Y hay multitud de potenciales disponibles Y a cada instante podemos elegir un potencial El problema de saberlo es que podemos ser esclavos de pensamientos anticipativos O al contrario guiados por informaciones anticipativas O al revés guiados por informaciones anticipativas Lo más importante es saber que vivimos cosas después de tener el conocimiento de ellas Actualizamos potenciales existentes Y nuestra realidad fabrica nuestros potenciales En un tiempo que para nosotros no existe Entonces es un poco complicado decirlo de esta manera Es algo complicado decirlo de esta manera Pero para no ser esclavos de las informaciones anticipativas Tenemos que saber cómo funciona Y saber que un pensamiento atrae a otro Para ser más concretos Si yo deseo algo bueno Tengo pensamientos anticipativos que me aportan algo bueno Si pienso algo malo Mis pensamientos anticipativos aportan algo malo Entonces la conclusión es que para vivir bien Es mejor tener pensamientos de benevolencia hacia otra persona Con respecto a este doble que tenemos ¿Podemos cambiar entonces nuestro futuro? El sujeto de este doble que tenemos es que no podemos cambiar nuestro futuro El objetivo del desdoblamiento Es justamente el de poder sobrevivir a cada instante Gracias a potenciales preexistentes Es decir, que nunca vivimos en lo desconocido No solo actualizamos cosas que ya se han visto Cosas existentes El problema es de ser dueños del futuro Y es ahí justamente donde interviene el doble Saber que hay tiempos diferentes, tiempos desdoblados También debemos de saber que nosotros mismos estamos desdoblados Y que vivimos en dos tiempos diferentes Un doble en un tiempo que para nosotros no tiene tiempo de existir En donde se hace la síntesis de todo lo que puede preexistir Y nosotros en un tiempo que conocemos Y nosotros en un tiempo que conocemos En el que podemos actualizar un futuro Que se hace en un tiempo que para nosotros es muy largo Y que no tiene tiempo de existir en nuestro tiempo Esa es la gran dificultad para poder entender Es que las informaciones que pasan de un tiempo a otro Utilizan lo que yo he llamado aperturas temporales imperceptibles Lo cual nos da un sentimiento de intrincación A nivel de partículas desdobladas Vemos que dos partículas desdobladas tienen la misma información al mismo tiempo Pero de hecho el al mismo tiempo Es en nuestro tiempo que ocurre al mismo tiempo Y si vos imaginas que el tiempo no es el mismo en otro tiempo Un tercio de segundo en nuestro tiempo puede ser muy largo en otro tiempo Si nos ponemos a calcular La diferenciación del tiempo Entre un tiempo muy rápido que podemos llamar nuestro pasado En el que todo es instantáneo Nuestro tiempo a nosotros que conocemos Y un tiempo infinitamente largo Que hace el futuro La teoría del desdoblamiento permite calcular esta diferenciación del tiempo Un tiempo imperceptible en ese pasado se vuelve tres días en nuestro tiempo Un tiempo imperceptible en nuestro tiempo Son cuarenta días en el futuro Y veis que la anticipación que resulta de ello Hace que si te ocurre un problema en tu tiempo Puede ser resuelto por el pasado en tres días Con un potencial que se hace en el futuro de cuarenta días Para ser un poco más concreto Para ser más concreto podemos decir Si yo muero Que si me muero Puedo resucitar en esos tres primeros días Gracias a otro tiempo Gracias a otro tiempo Gracias a otro tiempo Con un potencial de cuarenta días Gracias a otro tiempo 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 De que no te entierren Antes de que pasen tres días de tu muerte Era algo muy importante Puesto que se podía resucitar a los tres días Con un potencial de cuarenta días La cuarentena La cuarentena Que ahora con el progreso Se ha vuelto a siete días Que hoy en día Con los progresos que tenemos Se ha vuelto a siete días Es cierto que durante la noche Es cuando tenemos la capacidad De arreglar el futuro Que hemos construido durante el día Y de ser así ¿Cómo se logra? Es cierto que durante la noche Si la noche es importante La noche es importante Debido al sueño paradoxal Si es cierto Entonces cómo lo hacemos Debido al sueño paradoxal Lo que llamamos sueño paradoxal Que permite una actividad Intelectual en el cerebro Muy grande Que permite una actividad Intelectual en el cerebro Muy grande Cuando sin embargo El cuerpo está totalmente inerte en lo que se llama atonía postural completa pero con una actividad intelectual enorme lo que ocurre es que nuestro cuerpo energético que desdobla nuestro cuerpo físico se intercambia en otros tiempos con otros cuerpos energéticos y recibimos informaciones vitales y precipitadas todas las noches para nos remeternos en el tiempo normal podemos decir que si suprimimos ese sueño paradójico nos muerimos experimentos realizados con animales lo prueban en suprimiendo el sueño paradójico de un animal como nosotros el animal se muere a los 18 días ¿por qué ese sueño es vital? es justamente porque permite intercambios de informaciones entre el pasado, el presente y el futuro arreglamos todos vuestros potenciales durante la noche si te impiden hacerlo durante 18 días en suprimiendo el sueño paradójico en suprimiendo el sueño paradójico pensamos que la muerte es debido a la enfermedad de hecho se muere por supresión de informaciones durante el sueño paradójico se han realizado muchos experimentos pero son desconocidos por el gran público y no hay que suprimiendo el sueño paradójico no hay que suprimir el sueño paradójico y el primer escrito científico que habla de esto ya desde hace mucho tiempo fue Pitágoras el que lo escribió más de diez siglos antes de Jesucristo nunca te quedes dormido sin haber controlado, es decir, se queda lo que estás pensando todo esto ya ha sido olvidado las personas se quedan dormidas de cualquier manera y lo peor de todo tomando somníferos o drogas que perturban totalmente este equilibrio que es indispensable que nos aporta la noche el ejemplo de un bebé que sale del vientre de su madre un reto nacido él tiene casi 24 horas de sueño paradójico ¿por qué? porque necesita de informaciones para sobrevivir y las busca en otros tiempos y eso es lo que permite el sueño paradójico nuestro cuerpo energético va a buscar informaciones para hacer sobrevivir a nuestro cuerpo físico lo mejor posible y esto ya no es enseñado Una pregunta no científica ¿pero por qué son desconocidas todas estas cosas? ¿hay algún motivo por el cual son desconocidos o ignorancia? No, porque con el desdoblamiento del tiempo que es algo cíclico que tiene 12 periodos de 2000 años que dura pues algo más de 25000 años vivimos actualmente el final de este ciclo de desdoblamiento del tiempo que se efectúa en 6 periodos que se efectúa en 6 periodos desencadenados por explosiones solares esas explosiones solares los antiguos lo llamaban los sillos del apocalipsis el apocalipsis es la descubrimiento de los potenciales escondidos poner esos potenciales en la cabeza de las personas permite arreglarlos para vivir mejor todo esto lo ignoramos actualmente actualizamos potenciales para sobrevivir sin conocer los peligros y en vez de ser creadores de nuestro potencial somos marionetas de aquellos que fabrican nuestros potenciales y que necesitan la energía de nuestros pensamientos porque un solo pensamiento fabrica el futuro podemos considerar que un pensamiento es una energía que fabrica un potencial que todo el mundo puede utilizar un pequeño ejemplo fácil de entender si yo pienso en matar a alguien pues porque me ha hartado lo que sea sé perfectamente que no lo voy a matar pero resulta que he fabricado el potencial debido a este pensamiento y alguien que vive a miles de kilómetros de mí puede utilizar ese potencial y matar a otra persona el responsable seré yo puesto que he sido yo el que ha fabricado el potencial la fabricación de un potencial necesita de 40 días es decir, que si pienso en matar a alguien 40 días después todas las consecuencias de ese asesinato que no ha ocurrido puede ser vivido por cualquiera en el mundo y seré yo el responsable y seré yo el responsable esto tampoco es enseñado como podemos controlar esos pensamientos teniendo en cuenta que nuestras emociones intervienen en ellos la mejor manera de vivir bien es de no tener cerebro y de irnos a dormir ¿y cuál es la técnica que tenemos que utilizar, digamos, antes de dormir? ¿qué es la técnica que usamos antes de dormir? no hay ninguna técnica el drama es que la gente piensa que hay alguna técnica hay que saber que nuestro pensamiento en ese momento no causa ningún daño a nadie eso no es una técnica ¿cómo podemos entrar en contacto con ese doble que tenemos para que nos pueda guiar? ¿cómo entrar en contacto con ese doble para que nos pueda guiar? no es cuestión de entrar en contacto solo la muerte nos puede poner en contacto con él los intercambios de informaciones es otra cosa tenemos la elección en cuanto a informaciones entre recibir informaciones compatibles con nuestro doble o informaciones incompatibles en el instante que nuestro pensamiento causa daño a alguien pues nuestro doble no está con nosotros es decir, el mundo entero está sin su doble y los que nos salvan son los niños los niños hasta los siete años tienen a su doble con ellos pero con las informaciones actuales a los tres años ya están perdiendo esas informaciones en el instante que se le manda a la escuela se le enseña a escribir, a leer, a hablar ya no hay doble tampoco pero un niño, si no, él sí sabe que tiene un doble había escuchado Jean-Pierre de un ejemplo que diste científico sobre unas personas que tenían problemas en la rodilla y que lo operaron de la rótula, creo que era muy interesante donde una persona le hacen una cirugía no la hacen la cirugía sino un tajo y esa persona se recupera ¿cómo se explica todo esto? eso prueba que la información es lo capital importante la información modifica un cuerpo podemos ir incluso más lejos cuando recibes una información que no está hecha para ti y que tus células no saben qué hacer ellas no rechazan la información la conservan para saber a qué puede servir y ese almacenaje de informaciones que no están hechas para nosotros perturban nuestro cuerpo las informaciones que nos perturban están caracterizadas por rayos ultravioletas hoy en día sabemos que las células precancerígenas emiten rayos UV o sea que son capaces de almacenar informaciones que no están hechas para nosotros o sea que de hecho no es una enfermedad es que la persona no sabe que se puede liberar de informaciones peligrosas y es ahí en que el sueño entra en juego basta con saber cómo quedarse dormido para liberarse de todas las informaciones peligrosas que hemos almacenado durante el día y ya nadie sabe esto o sea que el almacenaje de informaciones termina por trastornar el cuerpo y todo eso termina pues con enfermedades con catástrofes que intentamos arreglar con otras catástrofes cuando sin embargo el sencillo control del pensamiento antes de irse a dormir suprime las informaciones que no están hechas para nosotros no hay pues ninguna razón para tener cáncer puesto que el cáncer significa almacenar informaciones que no están hechas para nosotros hoy en día sabemos que emiten rayos UV y esas informaciones de qué manera las podemos captar de qué manera las podemos guardar pues es porque no sabemos que durante la noche podemos liberarnos de las informaciones que no están hechas para nosotros sustituyéndolas por informaciones que sí están hechas para nosotros y basta tan solo con saber cómo quedarse dormido y que nuestro pensamiento no cause ningún daño a nadie había una vieja palabra griega que expresaba esto porque la ley era conocida por los griegos antiguos era la palabra moros moros es alguien que tiene pensamientos peligrosos tan peligrosos que efectivamente incluso se puede morir es alguien que fabrica destinos funestos debido a su pensamiento si él no lo es en griego la palabra es amoros es el origen de la palabra amor y veis que esa palabra ha sido totalmente transformada porque estar en el amor es controlar nuestro pensamiento de manera que no cause ningún daño a nadie eso no tiene nada que ver con el amor el amor no es una energía el amor no es una energía el amor es un sentimiento el odio no es una energía es un sentimiento tengo derecho a detestar a personas detestables saber dormir y veis de qué manera hemos podido transformar esta palabra amoros perturbando a toda la humanidad con dogmas sin ningún interés saber dormir a ver si entiendo es cuando uno va a dormir tener pensamientos positivos ¿por qué hablas de positivo? digamos de cosas que uno quisiera que pasen o algo así es lo que tú quieres que llegue hay alguien que decía oye tú que estás en algún lado en los cielos un doble, un padre tú mi padre que estás en los cielos que tu voluntad soit faite que se haga tu voluntad es Dios eso es totalmente científico pues eso es totalmente científico en el sentido que la voluntad fabrica un potencial un futuro que n'importe qui puede actualizar que cualquiera puede actualizar yo antes te lo comentaba yo pienso en matar a alguien yo fabrico un potencial fabrico un potencial y n'importe qui puede utilizar ese potencial para tuer y cualquiera puede utilizar ese potencial para matar él no es responsable soy yo el que ha fabricado el potencial él no hace que actualizar el potencial y tan solo actualiza el potencial y yo sería el responsable yo quiero preguntarle ¿cómo hago para aprender a dormir? 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 igual que hace un bebé ¿cómo hago para aprender a dormir? 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 es posible, pues todo es posible. Somos los primeros en poner un freno a nuestro futuro. Hay un tiempo en que, estoy empezando a entender, y digamos uno se relaja y tiene buenos pensamientos, pero muchas veces pasa que uno tiene un buen pensamiento y no pasa lo que uno creyó, digamos que el buen pensamiento iba a pasar. Y no llega a lo que tú quieres en esta buena pensamiento. Esto es porque no llegamos a pensarlo más tiempo del que debíamos en más ocasiones, supongamos. Porque no lo pensamos bastante, más de veces. Es porque no tenemos la fuerza suficiente, porque anteriormente no creemos en lo que estamos diciendo, o sea, ¿cuál es la explicación? Porque no tenemos esa ciencia, ¿cuál es la explicación? Por si hay un tiempo que tenemos que seguir haciendo eso del bebé, de creer que las cosas van a mejorar. Lo que hacemos como para el bebé, en sabiendo que todo va a ver mejor. El problema que hace que no utilizamos la ley como es debido, es que nos ocupamos de nosotros mismos, y nunca de los demás. Somos sensibles a nuestros problemas, pero no al problema de los demás. Celui que se ocupe del problema de los demás, no tiene razón no plus, porque debemos ocuparnos del problema de los demás, solo si los demás nos piden ayuda. Y si nadie viene a pedirnos ayuda, es muy grave. Entonces, heureusement, hay una solución, menos mal que de todas más hay una solución, que es algo totalmente natural, es que hay una persona que podemos ayudar, aunque esa persona no quiera ayuda nuestra. Es nuestra madre. Se trata de nuestra madre. Porque con ella la información es directa. No hay barreras. Esto explica también trastornos como la esquizofrenia. Con respecto a, también, escuché que Jean-Pierre dice que un bebé protege a su mamá. Si me puedes dar un ejemplo de qué forma protege a su mamá. De qué forma, ¿puedes me dar un ejemplo? Prens una mujer enceinte que no conoce a su doble, que no vive con su doble, que no sabe que el doble existe. Dès que ella es enceinte, se siente bien. No sabe por qué, pero se siente muy bien. No sabe por qué, pero se siente muy bien. La cuestión no es si ese niño es esperado o no es esperado. Físicamente, se pasa bien. Pero físicamente, la cosa va bien. Jusqu'à l'accouchement, hasta el momento del parto, o, más allá, una vez que el niño ya ha nacido, la madre se sigue sintiendo bien. Pero 40 días después, nadie parece saber por qué, porque está a veces esa depresión postparto, en la que la madre se siente tan mal, que la madre se siente tan mal. Bueno, eso es un caso grave, évidemment. En los casos enormemente graves, evidentemente. de las mujeres que 40 días después del parto, es un fenómeno que ha sido estudiado. Se le llamó depresión postparto. ¿Qué es eso? Eso continúa encore durante 40 días. Ese bienestar sigue todavía 40 días más. Eso se calcula. Porque el embarazo es un múltiple de cuarentena. Porque la cuarentena es algo muy serio. Un potencial necesita de 40 días para vivir bien. Lo que quiero decir con esto, es que la madre que tiene al doble de su hijo durante el embarazo, más 40 días después del parto, se siente bien. Esta mujer se siente bien. A cause del duro de su hijo. Cuando el duro de su hijo ya corta el vínculo con la madre, la madre cae en una depresión nerviosa que a veces puede ser muy violenta. ¿Por qué? Porque las informaciones que ella recibe no son las mismas. Porque las informaciones que empieza a recibir a partir de entonces ya no son las de antes. Ya no hay protección. Lo que hay que saber es que el futuro que nos envía las informaciones no son obligatoriamente informaciones pacíficas ni agradables. Hay informaciones incumbrantables. Yo tengo una pregunta y es que es el doble que tiene algo que ver con la intuición. Con la intuición. ¿Es que el doble tiene algo que ver con la intuición? Hay que ir más lejos. Si consideras que hay un tiempo rápido que puede considerarse como un pasado, nuestro tiempo que es considerado como un presente, y hay un tiempo en el que tenemos tiempo que podemos considerarlo como un futuro. Para vivir bien hay que estar a la vez en el pasado, presente y futuro. Como decía Platón, yo soy aquel que es, aquel que era y aquel que será. Pero a decir verdad, soy aquel que es eternamente. Pero nosotros tenemos un problema. Es que no estamos en tres tiempos. Estamos en dos tiempos. Estamos a la vez en el pasado y en el presente. Y en el futuro. Están todos los peligros. Entonces, dos de tres tiempos, vivimos mal. Podemos decir que estoy a la vez en el pasado y en el presente. Pero que el gran jaleo que hay en el futuro está en nosotros. Y que no somos dueños maestros de ese lío, de ese jaleo. Y que hemos venido a la tierra para arreglar todo ese lío. Porque tenemos una responsabilidad en ello. Todo esto era enseñado, bien antes de Jesucristo. Y que hemos inventado muchas cosas, como los dogmas. Y cosas a menudo pseudocientíficas también. Que hacen que ya no sabemos cómo funciona todo. De la misma manera que se ha escondido la existencia del cuerpo energético. Durante tantos años. Cuando se ha estado utilizando de manera oficiosa. No seré que en temas de espionaje. Estamos, a ver, ¿cómo puedo explicar esto? ¿Existe un dios o somos todos dioses? ¿Es que él existe un dios? ¿O el chapéu de nous es un dios? ¿O este doble son parte de este dios total, o como se quiera llamar, del poder? A partir de este dios total, o como se quiera decir. No me gusta la palabra dios en esta manera de hablar. ¿Por qué es un dios? ¿Por qué qué es un dios? ¿Alguien superior? ¿Alguien superior? ¿Es eso que entendemos por un dios? ¿Eso es lo que entendemos por un dios? ¿Alors, es que hay un igual de dios? ¿Hay un igual a dios? ¿Todo eso es filosofía? ¿Todo eso es filosofía? ¿No son matemáticas? No son matemáticas. Yo tengo una última pregunta y es, ¿Una de las formas para cambiar el mundo sería tener pensamientos positivos y siempre pensar cosas buenas y ayudar a los demás? Yo no me gusta lo de positivo. Nuestros pensamientos son pensamientos suggeridos. Si eres capaz de tener pensamientos llamados negativos, es que tu pensamiento primero, anterior, es negativo. Lo negativo atrae lo negativo. ¿Cuál es la definición de lo negativo? ¿Vos en apercebierás después? ¿Te das cuenta después? Lo positivo, ¿te das cuenta después? ¿Los pensamientos que te generan? ¿No son ni positivos ni negativos? ¿Ces tú que lo vas a transformar? ¿Eres tú la que lo vas a transformar? ¿Por tus actos? ¿En positivo o en negativo? De hecho, todos los pensamientos anticipativos son pensamientos de supervivencia. Tandis que si vos vouléis quelque chose, sin embargo, si quieres algo, los pensamientos que recibes son pensamientos voluntarios, que pueden ser pacíficos o mortales. Cuando uno conoce la ley, sabemos que la mejor manera de vivirlo es de no tener ninguna voluntad. Ahora, es muy difícil con el cuerpo que tenemos. O si no, hay que supprimir el cerebro. Y ahí, estamos protegidos. Un trisomique es protegido. El intelectualismo es peligroso. Es muy peligroso. O sea, que si todo el mundo viviera en la Tierra como los autistas, como los síndromes de Down, como los descerebrados, sin cerebro, estaría bien por un lado, pero por otro lado, no se podría sobrevivir. Porque para vivir en la Tierra hay que ser inteligente. Hay que hacer funcionar al cerebro. Pero, por otro lado, eso permite ser parasitado por el futuro. Ahora, veis que es un piège. Ahora, hay que saber por qué hay este piège. Hay que saber por qué hay esta trampa. Y saber también que tenemos una responsabilidad anterior a nuestra Incarnación. Y eso es otro tema diferente. Y que, evidentemente, hay un criterio que respetar. Que algunos llaman Dios. Que algunos llaman Inteligencia Suprema. No importa lo que cuenta, es que deberíamos entender que si mis pensamientos no causan daño a nadie, viviré sin causar daño a nadie. Si mis pensamientos no causan daño a nadie, viviré muy mal. Cuando hablamos antes, me decía Jean-Pierre, que era para mí positivo. ¿Cuál fue para ti el positivo? ¿Cuál fue para ti el positivo? ¿Cuál fue para ti el positivo? Y sí, me parece que el positivo, obviamente, varía de persona a persona. Evviamente, el positivo es diferente. Hablando de los pacifistas o los que hacen la guerra, desde el punto personal, ser positivo para mí es la persona que piensa en el pacifismo. Por el punto de vista personal, lo positivo es lo que piensa en el pacifismo. Está mal decir que lo positivo es para una persona o para un grupo de personas lo que tiene buenos fines y fines que pueden servir para la humanidad, para el bien, lo que considera el lado que está del lado del bien. Bueno, así te digo a un grupo de gente que la buena cosa se considera es que es el côté de la paz, del bienestar, del pacifismo. El control de los pensamientos no sirve para mucho porque todos nos vemos obligados a recibir informaciones anticipativas para sobrevivir. No hay ningún control de la anticipación. Para intentar tener algo que parezca a un control, deberíamos suprimir todos nuestros pensamientos. En ese caso, no podríamos sobrevivir. Cuando os he dado el ejemplo del síndrome de Down, él protege a su familia pero no puede sobrevivir. Pero no puede sobrevivir. Y hay que la familia lo hace vivir. Y la familia que no conoce la situación que pueda vivir. Pero una familia que no conoce este hecho se libera de estos síndromes de Down en el vientre de la madre porque dicen que no sirve para nada. Porque nadie sabe que ese niño viene a salvar a la familia. Y que va a suprimir los potenciales peligrosos debido a su presencia. Veis que lo hemos invertido todo. Para nosotros, un síndrome de Down no sirve para nada. Es difícil. Es difícil. Es muy difícil de entender. Sí, es difícil. Y yo agradecemos enormemente de vuestras preguntas, de la entrevista. Y yo te agradezco de hacer comprender estas cosas de hoy. Y gracias por dar a entender muchas cosas a los demás. Porque el mundo ha besoin de vos. Porque el mundo os necesita. Gracias. Gracias, Jean-Pierre. Y gracias, Carolina, por ayudarnos en la traducción. Y bueno, Andrea, también muchas gracias. Realmente fue un honor tenerte en nuestro programa La Bitácora. Es un honor, la Bitácora. Es un honor. Y yo que os agradezco vuestra acogida. Los agradecemos somos nosotros. Buenos días. Chao, chao. Chao.